Bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa Dede y hoy haremos un coctel llamado Clover Club. Primero, 15 mililitros de jugo de lima, seguimos con 15 mililitros de granadina. Listo, 15 de granadina y por último, 45 mililitros de granadina o una onza y media. Muy bien. Una onza y media de gin mou. Muy bien. También agregamos una clara de huevo. En un segundo. Muy bien, esto es para mi sopita. Muy bien. Ahora hacemos un agitado en seco. Esperen si que ponga bien esto. Cinco segundos. Abrimos para que oxigene. Otros cinco segundos. Y que oxigene. Y listo. Que oxigene. Ahora, abrimos y pasamos con los hielos. Muy bien, ahora agregamos hielos. Segundo, que están bien pegados. Muy bien. Y ahora agitamos. Uy, esperen si que no ha hecho espacio. Muy bien. Y agitamos. Listo. Y ahora en una copa previamente enfriada. Colamos. Un doble colado o uno solo, como quieran. Muy bien, tiene que quedar una espuma arriba del cóctel. Y listo. Lover club. Listo. 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 Listo.